¡Buenas! 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 ¡Gente linda! ¡Bienvenidos! A otro nuevo episodio de Metanoia. Ahora volvió el dúo. Volvió el dúo. No saben, tenemos una alegría de poder hacer esto juntos otra vez después de mucho tiempo. Como darle esta dinámica a este espacio de poder estar los dos, conversar, charlar. Así que estamos súper emocionados por comenzar este último capítulo de esta serie que se llama Parábolas. Parábolas. Fue una sorpresa igual. No dijimos nada, no avisamos, pero bueno, nada. Es el final de la serie, así que queríamos estar juntos. Terminar a lo grande. Claro, exactamente. Terminar ahí y dar como un plus. Humildemente a lo grande. Acá estamos. Feliz. Feliz. Va a ser un poco desordenado igual porque es como, no sé, es como una charla entre amigos. Pero nada, esperemos que... Va a ser un poco distinto, pero esperemos que obviamente les guste. Y... ¿Qué parábola toca hoy? Es una parábola de los talentos. Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Mateo. Te debo los capítulos. Mateo 25, ¿no? Sí. Sí, Mateo 25. Y bueno, ¿cómo lo vamos a discernir? ¿O cómo se discerne normalmente esa parábola? Ese es el tema. No sé, a mí personalmente, o sea, me pasa que generalmente es como que hay interpretación de... Hay que ser como los dos primeros, de que, o sea, Dios te da talentos y vos tenés que dar frutos, porque si sos como el último vas a terminar afuera, en la oscuridad y, no sé, desesperado. Para serte sincero, o sea, en esta parábola yo mucho, mucho tiempo la evité, evité leerla, y es más, la primera vez que la discerní y traté de profundizar, me dio asco, esa es la palabra, asco. Como decir, ¿qué señor tan...? Ay, sí, o sea, no, no podía creer cómo el chabón, no sé, en su miseria, por así decirlo, trató de serle fiel a un con un talento o con una moneda de oro, y la trató de guardar, y ahí, a pesar de eso, sí, lo echaran fuera. Y me parecía como muy, muy mal, muy mal, mal señor, muy mal. Sí, sí, y vamos a tratar, bueno, justamente, no sé, de ofrecer otra mirada, o otro punto de vista, y, bueno, vamos a meternos con esa... Porque también las parábolas, ¿qué son? ¿Cómo son las parábolas? Bueno, eso en realidad, ¿sabés qué? Le iba a decir, tenía pensado como decirlo al principio de la serie, pero no sé por qué, pero quedó al final. Pero, nada, había pensado en esto de que el chiste, como para entender mejor una parábola, tiene que ver con encontrar el mensaje central, porque si no, como que nos terminamos perdiendo en los detalles. Entonces te quedás con, no, pero viste lo que dice en el versículo final, o qué tiene que decir esto, y para poder entender bien y no caer como en una, no sé, mala interpretación, o traicionar lo que Jesús quiso decir cuando dijo esa parábola, como que hay que encontrar el punto central, y desde ahí entender todo lo demás. Estaba hasta, yo una vez escuché lo del chiste, esto de, malísimo chiste, me lo voy a contar igual. Ese es el chiste. Claro, que dice que, ¿qué le dice un cero a otro cero? No, perdón, que le dice un cero al ocho, el cero al ocho. ¿Qué le dice? Qué bonito cinturón. Malísimo. Malísimo. Pero bueno, justamente, y, ¿a qué quiero apuntar con esto? O sea, capaz que los contás y viene alguien y te dice, no sé, tipo, pero los números no hablan. Tampoco usan cinturón. Claro, y vos como, pero dale, es un chiste, o sea, no tienen que ver, claro. Entonces, con la parábola pasa lo mismo, o sea, si no entendés el punto central, es como que te fijás en cosas que no tienen sentido en sí mismas, sino que cobran su sentido a partir del mensaje principal de la parábola. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar, o a intentar hoy, buscar y encontrar el mensaje central que Jesús nos crea. Así que antes de arrancar, como siempre, con este espacio publicitario. Marolio. Bueno, si es, de bendición este espacio, este podcast para vos. Te seguimos animando a que lo puedas ir compartiendo en tus redes, también de manera privada. Y hay otro espacio más. Cafecito, nuevamente, así como recién inaugurado. Ya hay donaciones, así que gracias a la gente que ahí se estuvo ocupando. Y nada, es un montón para nosotros con lo que puedan colaborar. Si quieren hacerlo, ahí está el link en la descripción de este podcast. Entran ahí y ahí pueden donar a partir de 100 pesos, obviamente lo que toca ahí en su corazón. Ya estuvimos utilizando esa donación. Bueno, gracias también a Juli que nos prestó un micrófono para poder hacer esto, pero también ya compramos el cable para poder hacerlo. Así que Postal nos sirve mucho y es todo para esto, para invertirlo en el podcast. Así que muchas gracias. Sí, es una inversión que les vuelve a ellos, obviamente. Así que arrancamos, ¿te parece? Arrancamos. Bueno, ahí está la lectura, la lees vos. Sí, la lees. Entonces es la parábola de los talentos. Y esto está en Mateo 25 a partir del verso 14 y dice así. Sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un hombre, que al partir a tierras lejanas reunió a sus servidores y les encargó sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos y al tercero solamente uno. A cada uno según su capacidad e inmediatamente se marchó. El que recibió los cinco hizo negocios con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto y ganó otros dos. Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo volvió el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco, diciéndole, señor, tú me encargaste cinco. Tengo además otros cinco que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu señor. Llegó después el que tenía dos y dijo, señor, me encargaste dos talentos. Traigo además otros dos que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu señor. Por último vino el que había recibido un talento y dijo, señor, yo sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has trillado. Por eso yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y flojo, tú sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he trillado. Por eso mismo debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi vuelta me lo habrías entregado con los intereses. Quítenle pues el talento y entrénselo al que tiene diez, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le equitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de allá afuera. Allí habrá llanto y desesperación. Oh, un montón. Un montón. El final es terrible. Pero bueno, como dijimos, vamos a tratar de entender el chiste de esta parábola. Intentar, obviamente. Hay algo muy particular en lo que nos queremos enfocar hoy, por lo que hablamos un poquito antes, pero decimos que sea más espontáneo. Pero sí en dos imágenes en específico. Y que las dos revelan como la esencia o la persona, lo íntimo, lo que el último trabajador estaba sintiendo. Inseguridad. Inseguridad de quién era, inseguridad de a quién le servía, e inseguridad por tener el menor de los talentos. Sin tampoco tener en cuenta que un talento era mucho. Entonces, desde ahí, de la inseguridad. Y de lo que podía producir. Lo que podía producir. Sí, porque, no sé, mientras decís esto, pienso en... Los dos primeros es como que tenían confianza en sí mismos, como que sí, o sea, puedo... Con lo que me dieron, puedo hacer más. Y de hecho lo hicieron. Pero lo último es que tenía miedo, o sea, o inseguridad, como decís vos. Entonces, inseguridad también de no poder dar la talla o de no poder hacer lo que otros hicieron. O sea, como una especie de comparación. Eso que es lo peor. Creo que una de las enfermedades que tenemos también, como iglesia, pero no solamente como iglesia, sino al... al tener un sentimiento de fracaso constantemente. Al pensar que siempre hay otro mejor que yo. Y por ahí, en cierto modo, puede ser. Porque hay alguien que por ahí juegue mejor al fútbol, sea más inteligente, le vaya mejor en matemáticas, o en teología, o lo que sea. O comience una carrera y la haga en cuatro años y a vos te cueste a diez. Sí, diez. Comparar, comparar, compararte. Y frustrarte. O sea, porque en cierto modo, la inseguridad lleva a la comparación. Y la comparación trae frustración que no termina siendo fértil. No terminás haciendo nada. Es que es más, o sea, comparación lleva a peleas, a discordia, a ver quién es mejor y quién es peor. O sea, porque ustedes se imaginan, o sea, acá con Nico justamente, que cursamos juntos, tenemos este podcast juntos, los dos predicamos. En compararnos, a ver, bueno, vos este mes, ¿cuántas veces te invitaron a predicar? Ya perdí, perdí por goliar. ¿Cuántas vistas tenés en YouTube, en Spotify? ¿Cuántos secretos tenés vos, Lucho? A ver quién es más inteligente. ¿Cuántos seguidores? ¿Quién aprueba más? ¿Cuántos seguidores tenés? Yo perdí de vuelta. ¿Cuántos MG? ¿Cuántos me gustan? Pero, o sea, lo decimos en broma, pero, en cierto modo, si hay una cierta inseguridad en nosotros, en quiénes somos, y no hay algo genuino en todo lo que armamos, es como, podríamos saber, caer en la competencia en cualquier momento. Y creo que cuando te comparás, quizás, teniendo esa imagen de que tenés menos, el siguiente paso es no hacer ningún paso, quedarte ahí, quedarte en el molde. Porque te fijas. Y esconder lo que tenés. Sí. Enterrar lo que tenés. Hay otras traducciones que dicen eso, ¿no? O sea, va, acá dice, hizo un hoyo en la tierra, pero hay otro que se enterró el talento. Y a veces, esto que decís vos, o sea, en vez de mirar lo que Dios me regaló a mí, estoy mirando lo que el otro ya hizo. Y, lo feo, o no sé, lo triste de eso es que terminás enterrando tu talento. O sea, capaz que cantás hermoso y te encontrás con alguien que canta, sí, capaz que canta mejor que vos, o no sé, tiene más tiempo desarrollando su voz, o practicando y demás, y dejas de cantar. O sea, ¿para qué voy a cantar a la iglesia si tal persona ya canta? O predicar, o sea, te invitan al lugar a un predicar y te enterás que van a ver, no sé, tres predicadores más que tienen, no sé, más experiencia. Y, no sé, enterrás lo tuyo. y el tema es que le quitás la posibilidad a Dios de hacer ese algo especial a través tuyo también. Que lo multipliques. No, y aparte, se me vino Jacob a la cabeza. Cuando se disfraza de Esaú, cuando va y le preguntan ¿Quién eres? Soy Esaú. Y era Jacob. Y en esto de enterrar el talento, es esto que vos decís, por ahí canta bien, pero el deseo de él es predicar. Y no ve que canta bien. No se da cuenta del talento que tiene. Si no que quiere el talento de alguien más. Si no que querés ser alguien más. No, no te conformás con tu identidad. Si no querés identificarte. Y ves, no sé, pienso en esto que como que hay dos ejemplos en la misma parábola. Porque el que recibió dos se podía haber comparado con el que recibió cinco. Ya. Pero el que recibió dos también multiplicó. ¿Me entendés? O sea, el de cinco produjo diez. Y el de dos tranquilamente se podría haber frustrado y decir, yo tampoco, voy a enterrar los dos talentos. Pero no lo hizo. Se centró en esos dos talentos que él tenía y los multiplicó en cuatro. Pero después tenés el último que ese sí se comparó quizás con nosotros. No sé, estoy jugando con esto. La parábola no habla de que se compararon, pero nosotros estamos trayéndolo en la realidad, ¿no? Pero a veces también nos pasa lo mismo. O sea, tenemos la posibilidad de ser como el de dos talentos y centrarnos y ser agradecidos con los que Dios nos dio y multiplicarlo. O ser como el que recibió uno y decir, ah, bueno, no sé, no voy a poder multiplicarlo, entonces mejor lo entierro. Cosa que cuando venga Dios por lo menos le doy el que me dio, no lo perdí. Y lo peor que uno piensa es que al dar su talento, o sea, de multiplicar su talento, esa es la recompensa, pero la recompensa es participar de la alegría del mundo. Eso es un montón. Eso es... Eso es... Eso es un monabondo. Porque pensamos que la recompensa es material o algo... Pero la recompensa es eterna. Y eso es lo lindo. Y hay otra imagen más que queremos hablar. Sí. no sé, también pensaba en... Hablábamos de la inseguridad, pero también del miedo del último. O sea, el último tenía una imagen de su patrón que recoge donde no sembró o cosecha donde no sembró. no sé, pensaba en esto de que lo que termina excluyendo a ese empleado del gozo de su señor o de ese lugar no es en sí el patrón mismo. O sea, no es el patrón que lo echa podemos decir, sino que es... Él ya se había echado antes. Así que... O sea, lo que hizo el patrón fue confirmar lo que él ya había hecho antes. O sea, antes que llegue el patrón él ya se había echado de ese lugar y de esa alegría porque la imagen que él tenía de ese patrón era de alguien malo y que lo iba a tratar mal y que era injusto. Y, no sé, o sea, trayéndolo a la realidad creo que a veces nos pasa lo mismo. O sea, no se trata de que Dios nos eche, no se trata de que Dios nos aísle, no se trata de que Dios nos condene, sino que somos nosotros que nos autocondenamos con las imágenes que nos hacemos de Dios. Es un montón porque a eso nos lleva una pregunta verdaderamente ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Del que nos condena? ¿Del que se enoja por lo que hacemos? ¿De que es bipolar? ¿De que es amor y odia al mismo tiempo? ¿No? como que parece que está loco en cierto modo ¿no? Algo que estuvimos hablando ahí en clase un par de veces es esto de que le estamos poniendo muchas en vez de en vez de que sea al revés nosotros le ponemos características humanas a Dios y en realidad tiene que ser al revés ¿no? Sí en realidad lo fiel sería Dios nos hizo su imagen y semejanza y a veces nosotros hacemos adiós a nuestra imagen y semejanza claro o sea como nosotros nos enojamos rápido bueno Dios se enoja rápido como nosotros somos rencorosos Dios es rencoroso como nosotros si fuera por nosotros mandaríamos al infierno a muchos entonces Dios también Dios también lo debe hacer sí y somos así con nosotros también nos condenamos no capaz que tan fuerte como esto sino también desde la culpa como por mi culpa por mi culpa como dirán no, no, no vamos a meter en esto no todavía pero próximamente pero sí o sea el 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 sentimiento de culpa arraigado en nuestro interior que no nos permite disfrutar de nada eso también es un montón es vivir como condenados y eso es lo que vos dijiste o sea el último trabajador ya vivía como condenado antes de ser ya estaba excluido ya estaba excluido solo se excluyó solo ahí está eso es eso es porque no sé pensá en esto cómo vive un condenado o un preso cómo vive vive privado privado de cosas y nosotros también o sea cuando nos auto excluimos del reino a veces uno piensa tipo no sé me voy a morir y me voy a ir al infierno pero a veces nosotros ya estamos viviendo en un infierno porque estamos viviendo fuera lejos del reino pero no porque Dios nos eche sino porque nosotros nos auto excluimos cuando nos auto excluimos cuando nos privamos de disfrutar cosas porque pensamos que Dios es un Dios no sé malhumorado que no sé que le molesta que seamos felices que le molesta que disfrutemos entonces nos privamos de un montón de cosas de salir con amigos de compartir algo lo que sea porque vivimos todo el tiempo con culpa claro eso es algo que más se predicó si bien uno tiene que aceptar la cruz que todos tenemos pero uno en sí practica la fe ya martirizada no aceptando el martirio sino imponiendo como es martirizado o sea uno acepta la cruz y si viene el martirio bueno pero no lo busca claro porque encima aparte hablando un poco de gozo y de placer lo que le dice el señor ven a participar de la alegría no del dolor no del o sea pero porque lo que creemos o sea lo que procesamos es la vida la muerte pero en especial la resurrección porque eso es lo que le da sentido a nosotros la vida la alegría el gozo ese no es todo no que murió sino que eso le da sentido al dolor justamente eso le da sentido el domingo el domingo el domingo de pascua le da sentido el viernes santo y no al revés si ese es el tema no sé me quedo dando vueltas en lo mismo y me quedo pensando en eso o sea cuántas veces vivimos condenados por la imagen de dios que tenemos y no sé me gusta resaltar esto o sea no es culpa de dios es culpa de la imagen que nosotros hacemos del ídolo que nos fabricamos ese es el tema es que sí es que a mí me parece triste que gente se ha convertido entre comillas por el infierno por miedo al infierno o sea por miedo a a que su alma se pierda por miedo o sea por miedo por miedo en general por miedo por temor por terror a lo que pueda pasar después de morir y no por ese verdadero dios o sea lo que estuvimos tratando de hacer en este en esta serie de parábolas que es de reino es que el reino está en la tierra el reino habita en medio de nosotros ahora ahora el reino de dios y dios no es tan lejos sino que está cercano me da mucha tristeza saber que muchas personas dicen no, no hay que molestarlo a dios dios está encargado o preocupado por la guerra por otras cosas vos no sos tan importante no, o sea tu frustración tu depresión tu soledad no es tan importante es más importante la guerra así que no rompas no molestes no molestes no, no, no sos tan importante y en realidad jesús vino desde el primero por el primero y hasta el último no hizo acepción no te dijo espera atiendo a este no a todos y eso eso es el mensaje si quería hacerte una pregunta no sé no sé si tu experiencia personal o no sé o conociste personas en esto de compartir con otras comunidades y demás de conocer personas justamente que vivían así como condenados o privados que vos decís tipo gente que se priva de disfrutar de la vida porque piensa que Dios no sé o sea le pide eso yo trato de empatizar porque sé que cada uno vive en un contexto y crece en un contexto diferente por eso me da como un poco de tristeza y justo en modo de chiste te digo la última me invitaron a predicar bueno de 10 fue muy lindo un momento muy lindo de verdad bueno después de predicar de charlar y que esto y el otro y una señora muy mayor en lo que ya se notaba por lo que compartíamos como hablaba como charlaba que su infancia no fue difícil no fue fácil perdón fue al contrario muy muy difícil y bueno todos saben que yo tengo tatuajes igual solamente uno se ve que es el que tengo en el brazo y Harry me dice vos sabés que vas a estar una eternidad en el desierto hasta que se te borren los tatuajes hace un montón y yo así me reí viste o sea pero porque yo soy muy impulsivo me río encima de cualquier cosa y después bueno como que nos quedamos todos que si ahora viste que hablamos como le contesto un momento incómodo bueno pero que hay tranq y que esto que lo otro pero como te digo primero trato de empatizar viste porque sé que no es una infancia o una vida fácil y a veces el transcurso de las experiencias que tiene uno de vida que hace proyectarte mismo en Dios o sea reflejar a Dios como alguien que no es lo mismo para decirle a alguien que sufrió de un padre abuso violencia de todo decirle Dios es como tu papá entonces Dios es una casa no quiero ese Dios quiero otro a veces nuestra visión está limitada por nuestras heridas pero lo más lindo es que si nuestra historia está o sea nuestra persona está limitada a las cosas que pasamos ¿no? pero en Jesús se puede dar esa metanoía de transformación de mente de espíritu para transformar la manera de Dios entre comillas vamos a hacerlo bien exagerado nuestro pasado nuestro pasado nos condena pero nuestro presente y futuro en Jesús puede ser totalmente nuevo totalmente nuevo sí creo que no sé a veces creo que nos quedamos con esa imagen de Dios del Antiguo Testamento de te mando un rayo y hay un autor que se llama Castillo y él dice que tenemos que desaprender todo lo que sabemos de Dios del Antiguo Testamento para aprender lo que Jesús nos viene a explicar de él y cuando hablo de desaprender no digo de obviamente olvidarnos porque Dios obviamente sí se reveló en el Antiguo Testamento y eso no hace falta que lo aclaremos pero sí como que Jesús de alguna manera purifica esa imagen de Dios que tenemos obviamente hay un montón de cosas que son válidas pero hay otras que Jesús las viene a corregir porque él es la revelación de Dios mismo es Dios en persona es la palabra hecha carne justamente es como decía la profeta ¿te acordás? es Dios diciéndose a sí mismo entonces es como ok les vengo a aclarar quién es Dios entonces ahí aparece Jesús y es esto que decís justamente o sea él viene a mostrarnos el rostro de un Dios que ama y disfruta de vernos felices y no sé llevándole vuelta a la parábola que nos ve él disfruta cuando nos ve disfrutar de esos dones no cuando nos ves con miedo y que no es enemigo de nuestro placer y que no es enemigo de no sé de nuestra felicidad y de vernos que la pasamos bien obviamente que siempre nos ayuda a no sé a vivirlos de una manera ordenada para no caer en vicios pero que sí o sea él disfruta cuando nosotros disfrutamos con esto que el último se termina excluyendo a sí mismo o sea que ahora vamos a la definición de infierno ¿cuál es? por esto justamente por esto vino este discernimiento o sea no estamos diciendo estas cosas del aire claro sí 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 a ver obviamente ahora no me acuerdo de la definición estrictamente o sea literalmente pero si la quieren la pueden buscar pero básicamente el catecismo de la iglesia habla de de una autoexclusión ¿no? propia voluntaria libre del amor de Dios o sea me encanta la palabra autoexclusión o sea porque deja en claro de que sí o sea de que no es Dios el que el que te está mandando ahí el que te echa afuera o el que te excluye del reino sino que somos nosotros lo que muchas veces nos nos excluimos de ese plan de de salvación o sea nosotros nos autoexcluimos de disfrutar de vivir de celebrar de eso o sea de vivir y gustar el amor de Dios nosotros mismos nos echamos muchas veces entonces podemos decir que la buena noticia de esta parábola es que primero Dios nos invita a una purificación de nuestra imagen de nuestra imagen en torno a la comunidad con esto de comparación y nuestra imagen especialmente en torno a él porque es exclusión al amor de Dios y si no sabemos que es el amor de Dios ¿qué onda? terminamos entonces hay que descubrir hay que desaprender hay que desaprender y no sé cómo está llegando a esta parte un mensaje sería o una buena noticia confiar en nuestro Señor nos va a ayudar a dar frutos confiar en el Señor es es el fruto como del primero o sea cuando confiamos en él podemos dar mucho fruto y multiplicar lo que nos dio pero cuando tenemos miedo terminamos haciendo el otro que lo entierra así que la invitación hoy es esa o sea confiamos en él y vamos a multiplicar y confiando multiplicando vamos a participar o ya estamos participando de la alegría del Señor esa es la buena noticia la voz del Señor y ven a compartir el gozo a tu Señor ya ya le metimos no sé vamos vamos cerrando vamos cerrando entonces bueno nada les agradecemos obviamente por compartir con nosotros gracias por la serie o sea por escuchar esta serie vamos a ver si sale algo por acompañarnos y si ya vamos a pensar ya estamos pensando en otra serie nueva también pero vamos a preguntarle cuál le gustaría a ustedes seguir escuchando qué tipo de cosas le gustaría seguir escuchando así es así que bueno nos vemos la próxima entonces y como siempre recuerden que metanoía es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir gracias gracias Jesús paz y bien nos vemos amén gracias